Jesús, fiador de un mejor pacto, vamos a hablar de esta parte de la escritura, el capítulo 8 del libro de los hebreos tiene una referencia a dos cosas específicas en la primera que la estuvimos tratando el domingo anterior o creo que la anterior a la anterior no recuerdo pero estuvimos tratando lo habla acerca de los diezmos la segunda parte y habla acerca de los diezmos de una manera muy específica y luego lo usa para entrar en la segunda parte donde nos habla del Señor Jesucristo hecho fiador de un mejor pacto todo lo que hace el Señor en el libro de hebreos es mostrarnos como Jesucristo de acuerdo a la ley ha venido a ser nuestro sumo sacerdote y de hecho el Señor viene a ocupar una cantidad de posiciones, nuestro sumo sacerdote que es el que nos ha dado la entrada al Padre con su propia sangre también es hecho el Señor pues nuestro Señor que es más que ser un sumo sacerdote es hecho también nuestro Salvador o dicho en otras palabras el Señor lo llena todo en todo si alguien preguntara quien es el mejor profeta tendría que decir el Señor Jesucristo quien es el mejor maestro tiene que decir que el Señor Jesucristo quien es el mejor pastor el Señor Jesucristo quien es el mejor evangelista el Señor Jesucristo pero quien es el Señor ahí ya no se puede decir quien es el mejor Señor porque solamente hay uno quien es el Señor Jesucristo y quien es el Salvador ve que esas cosas ya pertenecen exclusivamente a Él entonces hoy vamos a mirar este Señor Jesucristo nuestro como este mejor pacto Él viene a ser fiador de esto en toda la ley dada a Moisés de parte de Dios se estableció una forma sacerdotal y a eso es que hace referencia aquí habla del sacerdocio que fue dado al pueblo de Israel en el tiempo en que Israel estaba en el desierto Dios escogió a un hombre llamado Aarón para que fuera él y su descendencia los sacerdotes en el pueblo de Israel entonces le entregó una línea sacerdotal para que de entre ellos siempre estuviese el sumo sacerdote ofreciendo ofreciendo como ya hemos explicado en muchas ocasiones el sacrificio principal una vez al año para que el pueblo y el mismo sacerdote tuvieran entrada o aceptación ante Dios para el pueblo de Israel el sumo sacerdote era una cosa importantísima hay dos razones por la que el sacerdocio era tan importante primero porque el sacerdocio había sido dado por Dios para que el pueblo pudiera tener comunión con Dios sin el sacerdote que era el que ofrecía el sacrificio para que el pueblo pudiera ser perdonado a sus pecados se cortaba la comunión no sé si usted me entiende pero el sacerdote cumplía esa función la biblia dice y vuelvo a tomar algo que estaba enseñando el viernes pero la escritura dice que el día que se ofrecía el sacrificio para que el pueblo que tenía que ser una vez al año para que el pueblo fuera justificado y visto por Dios de una manera buena el sacerdote tenía que tomar ese cordero sacrificarlo tomaba la sangre y tenía que rociar al pueblo con la sangre del sacrificio lo rociaba con la sangre del sacrificio luego tenía que entrar a ese lugar santísimo que quiere decir el más santo o en la versión King James dice lo más santo de los santos el lugar santísimo o sea no hay nada más que ese lugar en el templo el lugar santísimo tenía que entrar allí y tenía que llevar todavía esa misma sangre tenía que vertirla se acuerdan que yo les expliqué vertirla sobre la tapa del arca que se llamaba el propiciatorio que tenía un borde que se convertía en una bandeja en ese momento en un recipiente donde la sangre no se regaba sino que quedaba ahí y luego el sacerdote esa es una parte que no expliqué ese día porque no no pues no es no era lo correspondiente al estudio pero lo otro que hacía el sacerdote después de derramar esa sangre sobre esa tapa del arca que se llamaba el propiciatorio para que Dios viera justificado y fuera salvo el sacerdote y el pueblo de la ira de Dios luego de echar esa sangre allí entonces el sacerdote tomaba un incensario y tenía que poner en ese incensario fuego del altar y un incienso especial que no podía la Biblia dice que no se podía hacer de ese mismo incienso en todo Israel la composición o sea los elementos con los que se componía ese incienso fueron dados directamente por Dios le dijo tanto de tal cosa tanto de tal cosa tanto de tal cosa porque era para un incienso aromático y luego con fuego del altar que había puesto en el incienso en el incensario ponía el incienso y todavía dentro del lugar santísimo entonces el sacerdote comenzaba a ofrecer el incienso de su incensario dice que era un olor grato a Jehová entonces por esas tantas razones el pueblo de Israel necesitaba un sacerdote porque nadie más podía hacerlo que era ese incienso en el libro de Apocalipsis hablando de esto dice que el incienso son las oraciones de los justos dicho de otra manera que el sacerdote estaba llamado a interceder con una oración que fuera de olor grato ante Dios por ese pueblo así que ese pueblo no se podía quedar sin sacerdote tenía que tener un sacerdote por eso Dios estableció una línea sacerdotal que quiero decir que al igual que las monarquías hereditarias en Israel el sacerdocio era por una línea genealógica en la cual heredaban no era que la gente iba a estudiar al seminario vamos a ponerlo en palabras modernas se graduaba del seminario en teología y alcanzaba puestos y entonces podía algún día aspirar a ser el sumo sacerdote no había una línea tenía tenía que ser de esa descendencia de donde dice aquí del orden de Aarón no podía ser de otro y si algún otro quería meterse en esa línea sacerdotal dicho de otra manera quería hacer un asalto por decirlo de alguna manera al puesto de sumo sacerdote usted sabe lo que pasaba una vez sucedió eso la palabra de Dios dice que hubo unos hombres que se llamaron Coré Datán y Abiram que quisieron asaltar la posición del sacerdocio eso está relatado en el libro de números usted lo ha leído verdad la escritura dice que estos hombres levantaron 250 príncipes y a una cantidad de gente de la congregación y se levantaron contra Moisés y contra Aarón y le dijeron basta ya de todos vosotros este pueblo es un pueblo santo perdón y en medio de ellos está Jehová porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová estaban haciendo un reto y luego en el verso 8 Moisés les descubre claramente porque los había oído hablar en esos primeros versos no parece que estuvieran haciendo un asalto contra el sacerdocio pero mire lo que dice en el verso 8 leamos estoy hablando de número 16 dijo más Moisés a Coré oíd ahora hijos de Levi os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Levi contigo procuráis también el sacerdocio Moisés sabía ese había sido un proceso eso no fue que estalló hoy había sido un proceso como son todos los procesos de rebelión la rebelión estalla después de un proceso y en ellos estalló la rebelión después de un proceso y ya Moisés estaba claro acerca de lo que estaba pasando y el día que la rebelión estalla él le pregunta acaso ustedes también pretenden el sacerdocio y usted sabe el resto no quiero salirme del tema pero usted sabe el resto pretendieron hacer un asalto contra la posición ahora las razones usted dirá por qué por qué pretendían asaltar el sacerdocio si ellos también estaban dice en el tabernáculo ellos también servían porque le vi le vi era la tribu que estaba dedicada para el servicio en la casa de Dios y dentro de la tribu de le vi estaba la familia de arón y la familia de arón era la que dios había establecido para el sacerdocio así que los otros también estaban en el altar también entraban hasta cierta parte del templo a ejercer su ministerio la pregunta es por qué pretenden hacer un asalto al sacerdocio arónico en la mayor parte se llega a la conclusión de que estos hombres anhelaban la posición por lo que la posición representaba en ese tiempo Israel no tenía rey todavía Moisés estaba dirigiendo el pueblo pero el sumo sacerdote se vestía por orden de dios de tal manera que parecía un rey la biblia dice que se vestía con unas vestiduras hermano tremendas lino fino dice que en los hombros la túnica estaba cosida con hilos de oro si usted no lo sabe escudriñelo dice que llevaba una mitra con una lámina de oro que decía santidad jehová o sea dicho de otra manera llevaba una corona dice que aquí llevaba doce piedras preciosas en un en un cojincito por decirlo de alguna manera que colgaba aquí en el pecho aquí llevaba doce piedras preciosas aquí llevaba otras piedras preciosas imagínese usted cuando el sumo sacerdote entraba y salía no habiendo más rey en Israel sino solamente Moisés con todo ese mundo de ropa brillante piedras preciosas diadema de oro por decirlo de alguna manera etcétera entonces hermanos no hay que pensar mucho porque esta gente quería porque ellos vieron que el tiempo pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y Aarón seguía y siempre existe en la mente humana esa esa preocupación de cuando me van a dar a mí mi puestecito porque a uno le gusta el puestecito sobre todo el que no es de uno porque cada uno ya tenemos el de nosotros Corella tenía el suyo Datán ya tenía cada uno de ellos tenían su puestecito estaban en la casa de Jehová pero ellos querían otro puestecito cual el del sumo sacerdote porque ellos dijeron bueno y a mí cuando me van a poner piedras preciosas y a mí cuando me van a coser mi ropa con oro eso es lo que sucedía con el sacerdocio arónico pero la palabra de Dios estableció que fuera solo la familia de Aarón cuando Aarón murió quedó su hijo Eleazar y así sucesivamente cada vez que moría el sumo sacerdote tenía que venir otro de la familia de Aarón para que siguiera con el sacerdocio porque a Israel no le podía faltar su sacerdote entonces los sumos sacerdotes ofrecían por sus mismos pecados un sacrificio una vez al año y por los pecados de todo el pueblo y así el pueblo iba saliendo adelante en medio de su tragedia el oro y las piedras preciosas que llevaba el sumo sacerdote sobre sus hombros porque también llevaba piedras sobre los hombros piedras preciosas significa que este hombre llevaba sobre sus hombros la carga de ese pueblo y que él era responsable de lo que le pasara a esa gente porque déjeme decirle que la vida de un pueblo depende más de su parte espiritual que de cualquier otra cosa si nosotros como iglesia cualquiera cualquier iglesia local en el mundo nos convirtiéramos en empresarios adinerados personas de muchas capacidades económicas y personas de unas grandes influencias a nivel humano y tuviésemos muchos títulos etcétera etcétera pero se fuera de nosotros la vida espiritual nos convertíamos en un montón de ricos de gente que el señor se lo dice a la iglesia en la odisea ciegos miserables pobres y desnudos porque delante de Dios a uno no lo cubren los billetes de 50 mil delante de Dios uno no se tapa con el diploma de la universidad y no estoy hablando en contra del estudio quiero que todas las gentes de la iglesia ojalá cada uno pudiese llegar a ser un abogado arquitecto doctor psicólogo lo que cada uno le pareció que es lo mejor para estudiar si es que está pues en la voluntad del señor pero pero su diploma y el mío no nos ayudan a taparnos nuestra desventura nuestra pobreza y nuestra flaqueza humana el único que la cubre es el señor gloria al nombre de Dios cuantos cuantos entienden eso usted puede ser un abogado pero tiene que someterse abogado a someterse a Cristo y al pastor mire Israel con rey y todo sin sacerdote perecía por eso la gran tragedia de Israel en el exilio usted ha leído el salmo cuando dice junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos ha leído la historia en el salmo junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y llorábamos y habíamos colgado las arpas de las ramas de los árboles unos sauces que habían allí y dice y los que nos habían llevado cautivos cuando nos veían que nos reuníamos a llorar a la orilla del río quien sabe que día se reunirían a llorar a la orilla de los ríos pero yo supongo que si les dejaba libre el día de reposo ese sería el día que ellos se iban a llorar a la orilla del río y dice que los que los habían llevado cautivos iban y los encontraban llorando y les decían no no lloren cántenos cánticos de Jerusalén cántenos cánticos de Sion y sabe cuál era la respuesta de ellos y cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños que pierda mi diestra su destreza y que mi lengua se pegue a mi paladar si me olvidare de ti oh Jerusalén sabe que era lo que ellos estaban soñando y pensando en su templo donde había un sacerdote que siempre los dirigía un sacerdote que siempre usted no ve que esa es la misma esa es la misma oración que hace David salmo 42 derramo mi alma dentro de mí me acuerdo de estas cosas de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza porque el pueblo estaba de fiesta el sacerdote era indispensable Dios lo había establecido y era el que podía ofrecer el holocausto el sacrificio derramar la sangre y era el que podía llevar ese incensario ahí adentro y era el que podía ofrecer ese incienso para que Dios siguiera teniendo piedad compasión de ese pueblo que estaba allá afuera gloria al nombre del Señor y es importante para nosotros saber esto hermanos que un pueblo sin el orden de Dios un pueblo sin lo que Dios ha establecido un pueblo que no se somete al orden divino un pueblo que quiere entrar en la anarquía un pueblo que no quiere reconocer a quien Dios haya puesto es un pueblo que está próximo a sentarse a las orillas de los ríos de esta Babilonia y a llorar y lamentar amargamente por años y años en el exilio como lo hizo Israel acordándose porque déjeme decirle que lo que se experimenta cuando la gracia de Dios es derramada es algo inolvidable usted se puede olvidar de lo que quiera usted se puede olvidar del helado que se comió ayer se puede olvidar de la comida que le brindaron pero hay algo que un hijo de Dios no se puede olvidar la gracia de Dios manifestada el poder de Dios derramado la presencia gloriosa del Señor es algo que los verdaderos hijos de Dios jamás podrán olvidar y tendrán que decir como los judíos a la orilla del río de Babilonia nos ponemos a llorar porque nos acordamos tendrán que decir como el salmo 42 me acuerdo de estas cosas y el corazón se me vuelve agua dentro de mí de como yo fui con la multitud hasta la casa de Dios cuando había fiesta gloria al nombre de Dios y dice que el salmista en ese salmo dice porque te abates o alma mía fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche porque todos los días me dicen donde está su Dios o sea se había quedado sin esa presencia de Dios el pueblo de Dios tiene que ser consciente de lo que significa para nosotros esta bendición y esta gracia de Dios así adoremos bajo una choza mientras la gloria y la presencia de Dios esté ahí todo está bien o en Babilonia habían jardines colgantes mi hermano Babilonia y los jardines colgantes una de las siete maravillas del mundo antiguo Babilonia era la capital mundial del momento por así decirlo en Babilonia tal vez estarían todas las cosas que la gente pudiera o deseara tener así como hoy día muchos quieren irse a los lugares que son más adelantados es probable que así cualquiera pudiera pero el pueblo de Israel allá los judíos allá lo único que hacían era llorar lloraban lloraban porque ya no estaba la presencia de Dios con ellos lloraban porque ya no estaba el templo lloraban porque no estaban en Jerusalén lloraban porque no veían a su sacerdote entrar más cuando el sacerdote iba a entrar que ya había hecho el sacrificio llevaba el tazón con la sangre y luego llevaba el incensario donde le habían puesto fuego del altar y luego cuando abría esas cortinas y entraba hermanos al lugar santísimo y se cerraban las cortinas y quedaba el lazo afuera que iba teniendo el pie del sumo sacerdote y ellos oían cuando adentro el sacerdote oraba mientras mesía el incensario y subía ese incienso después de haber derramado la sangre por supuesto allí sobre el propiciatorio hermanos y luego cuando veían al sacerdote salir otra vez sin que hubieran tenido que sacarlo con el lazo sino que veían que la cortina se abría y aparecía otra vez ese hombre vestido de rey con una corona que decía santidad a Jehová ese hombre sobre el que había caído la unción volvía a salir vivo de allá quería decir Dios otra vez está contento con nosotros Dios todavía nos ve con su justicia Dios todavía ha extendido su perdón cada vez que ellos veían salir al sumo sacerdote de allá de detrás de esas cortinas después de haber pasado el tiempo la palabra de Dios dice en una ocasión lo que pasó cuando el sacerdote no salía yo no sé si usted ha leído todo esto pero aunque esto sea demasiada explicación acerca del tema vale la pena vivirlo la Biblia dice que el papá de Juan el Bautista era un sumo sacerdote y este hombre ese año le correspondía el turno por ser el sumo sacerdote de entrar a ofrecer el sacrificio se llamaba Zacarías dice la Biblia que entró y el pueblo lo vio entrar pero cuando estaba allá adentro mientras iba ofreciendo el sacrificio se le apareció el ángel y le dio toda la razón que está descrita ahí en el libro de San Lucas luego la palabra de Dios dice que el ángel se puso a hablar con él y como siempre pasa mientras uno está en la presencia de Dios y recibiendo las experiencias divinas el tiempo corre y uno no se da cuenta así que Zacarías estaba en la presencia de Dios recibiendo todas sus instrucciones pero el pueblo afuera dice se preocupaba porque se demoraba largamente y para el pueblo era terrible si se llegara a morir el sacerdote adentro eso era lo que los preocupaba porque ellos sabían que si Dios no aceptaba si algo había malo que ya Dios no hubiera querido aceptar y el sacerdote no hubiera alcanzado a echar la sangre sobre el propiciatorio y el sacerdote no hubiera alcanzado a elevar el incienso y a decir perdona oh Señor a tu pueblo de cualquier cosa ya ellos sabían que ellos estaban en problemas porque quien iba a hacerlo ahora si era una sola vez al año ellos necesitaban estar seguros que el sacerdote podía entrar y estaban alegres de que el sacerdote pudiera volver a salir con sus propios pies ellos estaban tranquilos sabían aquí el asunto todavía marcha todavía tenemos un sacerdote que entró al lugar santísimo y salió vivo quiere decir que Dios todavía tendrá misericordia de nosotros y déjeme ponerle eso ahora en los términos nuestros sabe que es lo que nos mantiene a nosotros sabiendo que el Señor Jesucristo entró una vez al lugar santísimo rompió el velo entró a la presencia del Padre y el permanece vivo diciéndonos que el Padre a nosotros también nos ha aceptado bendito sea el Señor por eso el es el fiador de un mejor pacto porque por cuanto el vive dice nosotros también viviremos cuantos adoran y bendicen el nombre del Señor es importantísimo entender esto este sacerdocio del Señor Jesucristo es un sacerdocio diferente este sacerdocio de Cristo oh yo alabo al Señor porque este este mejor pacto con un sacerdocio diferente es nuestra garantía porque aquel sumo sacerdote era únicamente para los judíos y estos sumo sacerdotes es para todo aquel que en él cree gloria en nombre del Señor cuanto le damos gloria a Dios por eso entonces aquí hay una cantidad de razones y pues el sacerdocio fuera si la perfección fuera por el sacerdocio levístico pero se sabe que ahí no había perfección pero que necesidad entonces habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisede ahora en el verso 12 dice porque cambiado el sacerdocio también es necesario que haya cambio de ley y efectivamente es lo que ha sucedido fue cambiado el sacerdocio de Aarón y también fue cambiado esa ley ahora esta ley que estamos viviendo es una ley diferente usted dice no, no estamos viviendo una ley si estamos viviendo una ley una ley diferente si usted quiere saber cuál es esa ley váyase al libro de Romanos capítulo 8 verso 1 dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no viven conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte la nueva ley que el Señor ha escrito en nuestro corazón es una ley de vida amén hermanos esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón es una palabra de vida ahora todo esto que se sigue diciendo aquí en este capítulo porque he optado por tomar en bloque los versos para poder avanzar un poco en estos estudios porque de lo contrario como a mí me gusta verso por verso nos vamos a quedar hasta el milenio estudiando el libro de los hebreos que es tan tremendamente profundo pero he optado por tomarlo en bloque todo lo que queremos mirar aquí es como este sacerdocio tremendo de nuestro amado Señor Jesucristo es puesto ahora al servicio de todo aquel que en él cree el primer sacerdocio que era el sacerdocio arónico tenía esa limitación cuál era la limitación había sido dado para el pueblo judío cuál es la diferencia con este nuevo sacerdocio es que este nuevo sacerdocio es para todo aquel que en él cree para que no se pierda sino que tenga vida eterna en cuanto en sí a la eficacia pues el primer sacerdocio era ineficaz porque cada tiempo cada año el sacerdote estaba en el mismo problema y lo más terrible era que el sacerdote se moría que era un sacerdote sometido a ese dilema entonces la palabra del Señor narra casos tan tristes como el caso cuando en el libro del profeta dice que Dios le mostró una visión y vio al sumo sacerdote Josué que estaba vestido de vestiduras raídas de vestiduras viles que no estaba vestido con las vestiduras de sumo sacerdote y Dios le habló que había que limpiar y tal vez esa mitra estaba toda llena de polvo y de moho y de todo y no se veía el letrero que decía santidad a Jehová y todo eso tuvo que ser cambiado ese era el problema del sacerdocio arónico que un sacerdote moría y detrás de él venía otro en la línea y no se sabía exactamente si uno iba a ser igual al otro todos cumplían con su función pero por si acaso siempre le ponían un lazo al momento de entrar porque nunca estaban seguros que el sacerdote que estaba puesto en el oficio fuera tan fiel como para poder entrar y salir vivo entonces el pueblo optó por poner ellos hicieron un lazo muy fino que lo usaban una vez al año el mismo día que el sumo sacerdote entraba ellos usaban ese lazo a que me refiero pastor le ponían ese lazo alrededor del tobillo al sumo sacerdote y ese lazo le decía al sumo sacerdote recuerde que si usted no está bien se muere allá y nosotros estaremos en problemas y no podremos entrar a sacarlo y la única manera será que usted entre caminando y nosotros lo saquemos arrastrado la historia narra como ellos estaban porque era un momento de tensión la historia narra cuando ellos ofrecían el sacrificio eso ya no está escrito ahí sino en la historia de los judíos narra como cuando el sumo sacerdote entraba el pueblo siempre estaba afuera esperando eso lo dice en el libro de lucas por lo menos todos los representantes del pueblo y los levitas y los ayudantes y todo el mundo siempre se quedaba afuera y había quienes tenían el encargo del lazo y la historia dice que cuando un sacerdote se demoraba demasiado los que estaban afuera se ponían nerviosos entonces ellos tiraban del lazo no de un solo golpe sino que daban un pequeño alón alaban un poco para saber que había pasado y si ellos sentían que de regreso alaban otra vez ellos decían todavía vive así que hay quienes quieren la corona del sumo sacerdote las piedras del sumo sacerdote todas las piedras precisamente aquí pero no quieren el lazo aquí el lazo donde le está preguntando usted está vivo usted está bien usted anda correctamente usted no no se ha muerto allá adentro porque no ha hecho las cosas bien porque cuando ellos le alaban el lazo le querían decir oiga vivo o muerto y ella decía todavía vivo no era cualquier cosa ese día el sumo sacerdote también sabía o estaba bien o se moría siempre que entró el sumo sacerdote al lugar santísimo existía la posibilidad de que se muriera siempre por eso es que en lucas se nos narra como cuando sacarías el padre de juan el bautista no salía rápido dice que ellos estaban afuera asustados temblando porque el hombre no salía pero ellos alaban el lazo y encontraban que todavía había una respuesta pero se se aterraban de que no saliese y el hombre está en problemas ya se pasó la hora ya tenía que haber terminado y ya pasó una hora pasaron dos horas y no sale está vivo pero no puede salir estamos en problemas pero cuando nosotros venimos a este nuevo pacto y a este mejor sacerdocio ya no tenemos inquietudes de problemas nosotros también necesitamos continuamente a nuestro gran sumo sacerdote todos los días necesitamos a nuestro gran sumo sacerdote por eso todos los días debemos hablar con él usted entiende lo que quiero decir todos los días debemos tener una entrevista con él porque todos los días necesitamos a nuestro gran sumo sacerdote todos los días necesitamos al señor jesucristo la palabra de dios dice que él ya entró por su propia sangre ya entró y ya mostró y dejó ante la presencia del padre esa sangre que la palabra de dios dice en el libro de primera de juan que todavía tiene el poder y que si alguno tiene problemas y está en cristo dice que puede venir a él y la sangre de jesucristo le limpia de todo pecado entonces ya tenemos eso resuelto pero que más dice la palabra de dios algo más dice se sentó a la diestra del padre y a la diestra del padre intercede por nosotros que quiere decir el incensario todavía el sumo sacerdote ofrece incienso intercede por nosotros a la diestra del padre sentado en un trono a la diestra del padre gloria al nombre del señor para que para que cuando usted y yo mostramos lo que verdaderamente somos porque aquí en la casa de dios hoy hasta lágrimas deberían haber en nosotros verdad al mirar tanta grandeza al estudiar la palabra de dios así yo no sé a usted pero a mí el corazón se me derrite digo padre celestial si no tuviéramos sumo sacerdote estamos en problemas todos aquí cuántas faltas cuántas rebeldía cuántas cosas que eso no no es algo que yo puedo escribir es algo que cada uno de nosotros sabemos cuántas veces el señor nos habrá hablado y cuántas veces no le hemos hecho caso cuánta desobediencia y piense ustedes que hay desobediencias que se llevan el resto de la vida por ejemplo una muchacha que no aceptó que le dijeran vea no no se porte mal le gusta fulano si cuídese no no vaya a caer usted en un problema y no hizo caso hasta que pum un problema y ese problema se convirtió en un hijo y ese hijo lo tiene que llevar toda la vida hagan lo que quiera ese hijo es el fruto de una desobediencia cuántas veces se le dijo mujer señorita así somos si fuera solamente esa muchacha pero piense en cada cual en el varón si fuera solamente el hijo piense en las tantas desobediencias y en las tantas faltas que nosotros de alguna manera cometemos delante de Dios y la palabra de Dios dice que hay cosas que nunca le serán borradas como por ejemplo una falta en el aspecto de de adulterio de fornicación dice que nunca le será borrada y no es que la gente quiera y la persona que ha caído en la falta llora y dice pero es que Dios me perdonó y la gente no me perdona la biblia dice que su falta no le será borrada siempre habrá quien se la recuerde sea hombre o sea mujer no le será borrada no le será borrada no importa lo que haga porque Dios sabe más que nosotros usted no sabe dónde dice eso levante la mano los que si saben dónde dice eso levante la mano que si saben dónde dice eso en el libro de proverbios cierto alguno de ustedes me puede recitar aunque sea con sus propias palabras que dice dice el que comete adulterio es falto de entendimiento heridas y vergüenza hallará y su afrenta y su afrenta nunca será borrada no lo digo yo lo dice Dios pero eso no quiere decir si hermano gracias proverbio 6 muy amable pero eso no quiere decir que las otras desobediencias no sean desobediencia eso no quiere decir que el un pecado sea más grave que el otro pecado lo único que quiero decir aquí es que hay pecados que siempre le serán recordados y que fastidio que a uno le esté recordando cierto porque a uno no quiere que le esté recordando porque a uno no le gusta darse siempre a la tarea de mirar que bruto soy que que cabeza tan dura la mía que desobediente que terco a uno no le gusta eso uno preferiría arreglar sus problemas solo con Dios cierto porque es lo más porque uno sabe que el señor no le va a estar recordando si o no levante la mano los que le gustaría arreglar su problema solo con el señor si si usted tiene un problema le gustaría arreglarlo solo con el señor ir a hacer una negociación allá señor te entrego mi vida tú me borra me perdona me limpia y yo olvido eso señor y yo quiero padre celestial amén cierto que eso es mucho mejor por favor hermano interesantísimo solo con el señor amén pero el señor como conoce al ser humano él no está hablando acerca de él él está hablando acerca de la gente dice si pero la gente la gente nunca se le olvidará amén gloria a Dios triste pero cuántas otras cosas suceden en la vida de cualquier persona hermano cuántas tragedias cuántas angustias déjeme decirle que el trajinar en la vida cristiana no es un camino fácil el señor jesucristo dijo procuren entrar por la puerta angosta porque el camino ancho y la puerta ancha todos caben por ahí muchos entran por ahí dice pero el camino angosto la puerta angosta dice muchos quieren entrar y no la encuentran esa puerta es difícil hasta encontrar cómo entrar y después que ya usted está en ese camino angosto para no desbarrancarse para no irse rodando por los desfiladeros usted no ve que el salmista dice en cuanto a mí casi se me resbalan los pies estamos hablando de una senda angosta que los pies se podrían resbalar casi dice que susto cuando uno va por una carretera donde hay abismo y uno siente que el carro ya se va a ir a usted le ha pasado a mí me ha pasado yo creo que la galleta que me iba comiendo ese día me la pasé entera porque no supe que se hizo pero íbamos con mi esposa y el hijo menor rumbo a una confraternidad andando por unos desfiladeros entre la ciudad de Pasto y Mocoa Putumayo y esas carreteras que no son carreteras sino un ensayo de carretera angostas que los carros cuando uno va detrás de otro carro se da cuenta que cuando pasa un carro medio grandecito una de las llantas le queda en el aire y la otra agarra un borde de carretera y uno dice y uno va detrás viendo y sabe que uno también va ahí y uno dice alabado sea Dios pero recuerdo que yendo en el camino yo mire así en una bajadita ya había un borde de carretera o sea un pedazo de carretera que se iba yendo lo cuando la gente dice que se está yendo la banca de la carretera o sea que el borde de la carretera se está desmoronando y quedaba un turupito así y entonces yo vi que el chofer frenó el bus y yo dije bueno aquí va a parar y va a decir a los pasajeros bájense para por favor pasar el carro con menos riesgos cuando yo ya me iba a preparar para levantarme porque dije ahora es el momento de bajarse sentí cuando puso un cambio de fuerza y arrancó otra vez y yo estaba sentado así a punto de pararme y el carro en el momento que va pasando la parte de atrás por esa parte que se está yendo sentí cuando se hizo así de lado como queriendo irse y la señora que venía atrás que no era cristiana invocó al santo de su preferencia también invocó a la virgen virgen santísima y me echó mano por el cuello y yo que iba comiéndome una galleta yo no supe donde quedó pero recuerdo aquel virgen santísima me resuena en los oídos cada vez que me acuerdo y por misericordia que alcanzó a salir usted dice que feo verdad la gente que llegaba después de nosotros a la confraternidad que llegaban a la casa donde se iba a celebrar recuerdo que había mujeres y hombres que llegaban llorando en ataque de nervios todos pasamos por ahí que feo ese día todos nos arrepentimos todos los que vamos a la confraternidad oiga usted miraba hacia allá abajo hermano no se veía eso era neblina y neblina hacia abajo hacia abajo hubo uno que dijo llamó a la familia si no me mandan para el pasaje en avión nunca más me vuelven a ver de aquí no salgo y le tuvieron y era un hombre la familia tuvo que revolar en la ciudad en el valle del cauca para conseguirle para un pasaje de avión dijo si no me mandan un pasaje de avión de aquí no salgo y efectivamente se esperó hasta que llegara un pasaje de avión porque no es tan fácil sentir usted que se va a ir pues estoy poniéndolo solamente para ilustrar lo que es la vida cristiana que feo cuando usted ve esos precipicios y sabe que si se va de allá no lo saca nadie pero tenemos un gran sumo sacerdote hecho fiador de un mejor pacto que está sentado a la diestra del padre ofreciendo incienso para cuando usted y yo sentimos que nos resbalan los pies y pegamos el grito ayuda señor ayuda el señor hace así con incensario y como está a la diestra del padre le pone la mano encima la del padre le dice si padre acuérdate aquí estoy yo yo derramé mi sangre por él y el padre dice si ayúdenlo y baja la ayuda del cielo como no lo sabemos a veces en ese momento llegamos al culto destrozados y dijimos este es el último culto de mi vida ni siquiera sabemos cómo llegamos ese día yo he oído gente que ha testificado yo llegué yo ya le había dicho al señor este es el último culto de mi vida no doy más no puedo se me van a ir los pies me va a arrastrar la corriente voy a caer en el abismo seré historia pero ese día en ese culto el señor nos habló y oímos la voz que decía ahí está el sumo sacerdote hijitos míos si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a Jesucristo el justo aleluya y el señor dice en su palabra que la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado y cuando oímos esa voz sintiendo que nos íbamos yendo pegamos el grito ayuda señor y la mano maravillosa y misericordiosa del señor se extendió hasta nosotros oh santo aleluya y nos sacó cuando ya íbamos casi voladero abajo hermano nos arrancó ya de las garras del mismo diablo nos sacó ya de las llamas del mismo infierno y nos volvió a poner en su camino gloria al nombre del señor para volvernos a dar vida cuando nosotros pensamos que ya no había oportunidad aquí estamos otra vez porque si hay oportunidad porque el señor es el sumo sacerdote de un mejor pacto de un pacto donde hay misericordia mientras nosotros queramos venir al señor con sinceridad y decirle señor esta es mi condición me estoy yendo abismo abajo socórreme aleluya puede usted levantar su mano y decirle señor gracias yo no sé como haya venido usted aquí no sé yo sí sé que el señor está aquí yo no sé cuál es la condición mire hermanos uno llega a la casa del señor y ni tanto somos a veces decimos que somos poquitos pero quién sabe cómo está cada uno de nosotros cuánto tiempo hace que no ora y sabe que tiene que orar pero en medio de lágrimas le ha dicho al señor llorando señor quiero orar y no puedo no soy capaz cuánto lleva que no es capaz se levanta angustiado como los judíos en babilonia y se sienta a la orilla del río a mirar correr el agua y a llorar y a decir cómo podría cantar otra vez si es que no estoy donde debo estar usted cree que que Dios no ha visto esas lágrimas y Dios no ha visto esa desdicha y no nos ha salido al encuentro hoy aquí esta mañana esto no es la palabra de Dios nunca es casualidad la palabra de Dios siempre es viva y eficaz el señor lo ha visto a usted a mí a todos acaso estoy hablando solo de usted estoy hablando de nosotros oh pero en este día hay libertad para el cautivo hay bendición para el afligido hay fuerzas para el débil porque Jesucristo ha sido hecho el fiador de un mejor pacto hecho sacerdote según el orden de Melquisedec un sacerdocio de gracia el señor todavía está disponible para ayudarnos para volver a mecer el incensario en la presencia del padre tan solo abre la boca hoy delante del señor para decirle ayúdame y estoy seguro que el señor Jesucristo a la diestra del padre tocará la mano del padre y le dirá si padre y me será el incensario si yo lo compré si yo derramé mi sangre está correcto hay que ayudarlo y el padre mirará al hijo y mirará ese olerá ese incienso y mirará ese tazón de sangre que está puesto allí como recordatorio del sacrificio de Cristo y volverá a enviar su mano de ayuda sobre usted y sobre mí que nos va a sacar nos va a sacar para que vivamos para él para que volvamos a darle gloria para que volvamos a darle honra para que volvamos a vivir para sí para que toda la gloria que el señor quiere derramar se manifieste otra vez en nosotros para que no tengamos que seguir hermano al borde de un precipicio luchando y pataleándose y agarrados de una ramita hoy es el día y yo quiero hacer una oración a veces se dice que en las iglesias se llama muchas veces al frente pero si usted quiere venir al frente hoy también puede venir al frente ¿sabe por qué le dijo? porque Dios lo conoce porque Dios ve nuestras luchas y nos ve agarrados de esas ramitas cuando a nosotros nos parece que ya no somos capaces cuando se nos han desbaratado hermano todas las cosas debajo de nuestros pies sin embargo el señor hoy quiere yo no sé cómo lo va a hacer usted no sé si en realidad quiere hablar con él o no no sé si quiere venir al frente o no cualquier cosa que usted haga está bien yo no tengo ningún problema solo quiero decirle si usted siente allá donde está que se va a atorar que tiene un nudo aquí en su garganta se va a morir se va a hundir está allá y siente que no es capaz pues le invito a que salga de allá y venga acá si es que si es que todavía puede hacerlo porque Dios es el que sabe y conoce el corazón pero si está atorando si se está muriendo allá allá en su silla o tal vez se arrodilló allá en un rincón y siente que está muriendo allá solo pues le invito a que no se muera allá lo invito a que con humildad con sencillez todos cabemos aquí en el altar si todos quisiéramos venir ya la decisión es propia la decisión es personal yo no voy a forzarle pero si todos quisiéramos venir todos cabríamos cuando venimos no es porque somos más malos que los demás cuando venimos es porque reconocemos que somos frágiles y débiles pero reconocemos que el Señor es fuerte y grande cuando venimos es porque sabemos que sin Él no podríamos asa Señor mío Señor mío Señor mío Señor mío Señor Señor mío no moriremos sino que viviremos y contaremos tus maravillas oh Dios no moriremos sino aleluya aleluya oh Señor aquí están estas pequeñas estas pequeñas ovejas 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 de tu prado hechuras de tu mano Señor Señor quien podrá Señor venir a tu monte santo aleluya quien podrá venir a tu monte santo quien podrá presentarse delante de ti el limpio el limpio de manos el puro de corazón pero necesitamos que tú seas el que nos limpies limpianos el corazón y las manos para poder hacer lo que dice tu palabra levantar manos santas sin ira ni contienda Señor levantar manos santas sin ira ni contienda oh Señor mira al pueblo yo lo presento mira al pueblo Padre yo lo presento ante ti oh que maravilla que bendición aleluya aleluya que maravilla saber oh Señor Jesucristo que eres el sumo sacerdote de nuestra profesión que derramaste tu sangre que la has presentado delante delante del padre y que intercedes por nosotros que vives para siempre que no nos dejarás porque tú porque tú dices en tu palabra es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin tú limpiarás Señor nuestras vidas nuestros corazones los renovarás tu gracia volverá Señor aleluya oh en el nombre de Jesús 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 oh Dios Dios, de misericordia, de nosotros pueblo tuyo, que te amamos. Señor, a pesar de todas nuestras faltas o debilidades que puedan haber, a pesar de nuestra sequedad, a nuestra falta de oración, de clamor, a nuestra falta de comunión. Señor, cuánto tiempo, Padre, pero te amamos. Señor, viviremos por cuanto tú vives. Oh, veremos tu gloria. Aleluya. Así como te he visto en el santuario. Bendito sea tu nombre. Bendice a cada uno. Bendice a cada uno. En el nombre de Jesús. De acuerdo a tu grande misericordia y verdad. Con acción de gracias. Pedimos, Señor, que permite que de hoy en adelante, Señor, nuestras vidas tengan una explosión de tu vida dentro de nosotros. Que vuelva a haber comunión. Que vuelva a haber oración. Que vuelva a haber integridad. Que vuelva a haber anhelo por tus cosas sagradas y santas. Que vuelva a haber anhelo, Señor, por tu presencia. Anhelo, Padre celestial, y experiencia diaria, comunión personal. En el nombre de Jesús.